El Nasdaq 100 experimentó una fuerte corrección el viernes. Ahora debemos esperar a ver cómo reacciona en el hueco alcista de los 3.497 puntos, ya que podría rellenarlo y reestructurarse al alza. Por su parte, tanto el Dow Jones como el S&P 500 marcaron máximos anuales e históricos, pero al final de la sesión se giraron a la baja y cerraron casi en mínimos de la jornada. Estas sesiones de ida y vuelta suelen ir acompañadas de correcciones en el corto plazo, poco preocupantes a priori. Gracias por ver el video.